¿Qué tal, Mazapac? Bueno, muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar, quiero saludar en su día a todos los empleados y las empleadas legislativas. La Cámara de Diputados siempre se caracterizó por la calidad y calidez de su personal. En esta casa siempre se trabajó mucho y muy bien. Y también, sin duda, son el pilar fundamental del Congreso Nacional. Yendo al tema del proyecto de ley sobre capitales alternas, señor presidente, para los que vivimos lejos de la capital, en el interior profundo, este es un proyecto de ley de gran importancia. Consideramos que la propuesta del Gobierno Nacional de comprometerse con las realidades de las diversas jurisdicciones es una idea que merece todo el apoyo de los gobiernos municipales y provinciales. La elección de Cutralcó como capital alterna de nuestra provincia responde a una visión que compartimos, porque se trata de una ciudad cimentada en el trabajo y el esfuerzo por construir una Argentina próspera. Cutralcó fue fundada el 22 de octubre de 1933 y dos años más tarde, con la urgencia de dar solución a los problemas sociales de la época, se formó la primera comisión vecinal integrada mayoritariamente por comerciantes y presidida por mi padre, Elías Zapac, con sólo 24 años. Con los años esa comisión se convirtió en el pujante municipio que es Cutralcó en la actualidad. Resulta innegable la importancia que reviste la comarca petrolera en el ámbito de la producción y el desarrollo de nuestro país, y por eso Cutralcó tiene su merecido lugar entre las ciudades seleccionadas como capitales alternas. No obstante ello, me gustaría reconocer también en esta oportunidad la gran relevancia de la ciudad de Chosmalal como capital histórica de nuestra querida provincia de Neuquén, primer capital del territorio nacional del Neuquén. Señor presidente, esta ciudad del norte neuquino no sólo permitió la instauración en la región de un Estado con bases en el derecho por ser la primer capital provincial, sino que también fue fundacional para el desarrollo de las actividades económicas formalizadas y reguladas para el crecimiento de la nación argentina. En la actualidad, Chosmalal, nuestro corral amarillo, que es lo que significa, es la ciudad más importante del norte neuquino y concentra una gran actividad económica y turística gracias a su imponente belleza. Desde un principio creímos importante incorporar a Chosmalal como capital alterna junto con Cutralcó. Por eso es que a comienzos de este año, desde el bloque del Movimiento Popular Neuquino, elevamos notas a los miembros del Senado y a los señores diputados solicitando que se pusiera en consideración que Neuquén contara con dos capitales alternas, Chosmalal y Cutralcó. Y lo hicimos porque la elección de las distintas ciudades como capitales alternas se realizó sin la participación de los gobiernos provinciales. Hubiese sido verdaderamente enriquecedor para el proyecto y para la construcción de federalismo, el intercambio y a la consulta con las autoridades de nuestra jurisdicción. Sin embargo, como en toda la República necesitamos un compromiso efectivo de descentralización administrativa plasmado no solo en la letra, sino en acciones concretas. Por supuesto que voy a acompañar con mi voto, deseando que esta iniciativa logre impactar positivamente en las economías regionales del todo el país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.